Hablando de mis amigos, mi madre me dijo un día Si traes dinero contigo, dirán que te dan la vida Ojalá y que entiendas esto y que me des la razón No hay más amigo que un peso y ese no te hace traición Y transcurrieron los años Yo desoí sus consejos, vinieron los desengaños Y ahora que me encuentro preso, se acabaron los amigos Nadie se acuerda de mí, solo mi madre adorada Casi a diario me visita Que acabada y muy viejita Sigue rezando por mí Y luego cuando se aleja, dejándome aquí en prisión Se va llorando y me deja, sin ningún reproche su bendición ¿Quién le tenderá la mano, si mi viejita sufre allá afuera? ¿O quién cubrirá su tumba, si por mi culpa muriera? Ahora, ahora yo me arrepiento, aunque sé que ya es muy tarde Aquí, aquí se acaban amigos Solo me queda mi madre Solo mi madre adorada Casi a diario me visita Que acabada y muy viejita Sigue rezando por mí